Que tal gente, estamos creciendo poco a poco Ya saben que hago directos, el link lo dejo aquí abajo Espero que disfruten este video y les guste Dejen su like, gente Nos vemos, por favor Próximo es buena gente, me da de comer Una bala, dale, Zepata Walshal, que está abajo, dale una bala Uy, 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 ¿qué fue? Y la tirolina de acá, ¿qué fue? Yo dije, ¿qué pasó? Una granada, un bug ¿Qué hay, bro? Saluda Saluda, mi habitos ¿Cómo te llamas tú, Max? ¿Tú eres Max? Saluda a la gentita Hola, próximinos, compartan el directo, por favor Compartan el directo en todos sus grupos de Facebook Por favor Próximo es buena gente, me da de comer Me da mi lechita Me da mis croquetas Oh, Cholo, acá hay dos trampas, ¿ah? Suave, suave, voy a romper Ya ¿Alguien te comió una? No, 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 la rompí, la rompí Me dais Todo el directo en proportion No, 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 no,ぜ Se mueve Si, 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 si Oye, no Si No, se muere, se muere, se muere Toma, toma, en vez Lo que comente Ah no Es mío, mío, mío Puta, man Hoy tienes que mirar mi video Ahí te puse los memes de mío, mío Uy, lo estaco y lo revive ¿No me alemana, mira? Es el meme, no me aleman. Es un meme, no me aleman la realidad David, tengo uno por abajo ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Tenemos que subir! ¡Esos patas no van a bajar! ¡Vamos, Wolf! ¡Vamos arriba! ¡Están peleando! ¡Vamos, vamos! ¡Sin que se den cuenta! ¡Vamos por acá! ¡Ahora que comience la diversión del gran torneo! ¡Suscríbete! 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 ¡ complementar! ¡Suscríbete! ¡Vamos, ¡Suscríbete!